Nacido en el estado Varinas, el candidato de la tolda política Freddy Superlano de 47 años de edad, es político e ingeniero. Comenzó su ascenso en la política como diputado de la Asamblea Nacional en el año 2015. Además fue presidente de la Comisión de Contraloría hasta el 2019. En el año 2021 lanzó su candidatura a la gobernación del estado Varinas, en donde contaba con gran respaldo popular. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la elección al señalar que sobre él pesaba una inhabilitación política. Para el precandidato presidencial, sus propuestas incluyen el rescate del Banco Central de Venezuela, la reactivación de la actividad petrolera en el país, el cierre del helicoide y la recuperación de los llanos venezolanos. Nacida en Caracas y con 55 años de edad, la ingeniero político, exdiputado y fundadora de la tolda política 20 Venezuela, María Corina Machado. Además fue cofundadora de la asociación civil Súmate. Ejerció el cargo de diputada en la Asamblea Nacional en 2011. En 2014 fungió como representante alterna de la Organización de Estados Americanos. Participó además en las primarias de 2012 en donde resultó electo Enrique Capriles. En el mes de junio del presente año fue inhabilitada por la Contraloría General de la República con el fin de impedir su participación para ejercer cargos públicos por 15 años, lo que causó un gran rechazo de los organismos internacionales. Su propuesta de gobierno se centra en la recuperación del estado de derecho y la protección de la propiedad privada, la apertura de los mercados, el mejoramiento de los servicios públicos y la atención de las necesidades en los sectores más vulnerables del país. Concibiéndolo desde un abordaje integral que va desde la atención de la crisis económica, la seguridad de la soberanía y el control territorial. Todo ello con el fin de llevar a Venezuela a un futuro próspero y sostenible. Por un lado del estado Anzuategui con 69 años de edad en la trayectoria política y social del representante de causa R, Andrés Velázquez, destaca su lucha y defensa sindical. Fue gobernador del estado Bolívar entre 1989 y 1995 y diputado de la Asamblea Nacional por los estados Anzuategui y Bolívar respectivamente. En el año 2017 quedó electo como candidato de la unidad para la gobernación de Bolívar, una elección que se caracterizó por un pequeño margen de votos entre ambos candidatos, pero que dejó a Velázquez en el segundo puesto. Asimismo ha sido candidato presidencial en dos ocasiones y su actual propuesta de gobierno en caso de resultar electo consiste en la dignificación de los venezolanos, la política y la economía, invertir en educación, salud y servicios públicos de calidad, devolver las empresas expropiadas y promover la eliminación de la reelección indefinida. Nacida en la capital del país y con 69 años de edad, la abanderada por el Movimiento Unidos por la Dignidad, Tamara Adriane, es profesora, abogada y activista de los derechos de la comunidad LGBTI+, de las mujeres y de las minorías sexuales. Fue además la primera diputada transgénero de la Asamblea Nacional elegida por el voto popular y es la primera precandidata trans a la presidencia de la República, quien además en su visión de país propone trabajar por los derechos de todos y en pro de las interseccionalidades, efectuar alianzas internacionales para fomentar la salud integral y transformar el sistema sanitario e invertir en biotecnología para que Venezuela sea líder en tratamientos que permitan atender efectivamente las necesidades de la población, refiriendo que las primarias no son una elección competitiva, sino una coalición en la que todos los candidatos de la unidad buscan la transición hacia la democracia. Con el apoyo del partido centroamericano el tachirense de 66 años, César Pérez Vivas, profesor, abogado político y conferencista, se destacó en el ámbito político bajo el partido social cristiano Copey. Fue diputado del Congreso, diputado de la Asamblea Nacional y gobernador del estado Táchira entre el año 2008 y 2012. Su propuesta de gobierno se caracteriza por el cambio presidencial a cinco años sin posibilidad de reelección, la doble vuelta electoral, la instalación de un congreso bicameral y la puesta en marcha de un modelo de economía social y tecnológica, reinserción en organismos financieros internacionales, plan de emergencia alimentaria y sanitaria y recuperación de la función pública y el sistema de justicia para que éste sea ético, imparcial, autónomo y eficiente. Con 69 años de edad y oriundo de la ciudad de Caracas, el economista, profesor y político Andrés Caleca presidió el Consejo Nacional Electoral, siendo rector de este organismo entre 1998 y 1999. En su trayectoria destaca su labor como presidente de Ferrominera Orinoco entre 1993 y 1995. Se lanzó como candidato independiente a las primarias y hoy día cuenta con el respaldo del Movimiento por Venezuela y sus promesas de gobierno son la reinserción de Venezuela en el sistema financiero internacional, decretar la emergencia alimentaria a través de un programa denominado Venezuela sin hambre, adecuar leyes a las nuevas realidades y velar por la recuperación de la institucionalidad.